Es el sitio Venga va, ya está Venga va, a ver, Eura Eura? No, no, ya está, ya está Pero déjamela ver Que me la dejes Va, trae Toma Eura Va, vete para adelante Ya, Omar, se enríe Que ets más maco, home Ay que maco que ha quedat això A ver com ha quedado Mira No sé bé Uy, no sé bé Uy, malament Oye, no me grabes No te grabo Si me está grabando Estás mirando escot Venga, eh ¿Estás mirando escote? No Pues espera, ahora que lo dices Oye, va, hola Oscar Va, va, que salga un poquito Un poquito No, no, un poquito no Va, va, un poquito Venga ¿Es de algún problema? Sí No me deja filmar escote No me deja filmar escote No me deja filmar escote ¿Por qué? Estás iluminado Estás mirando hacia abajo ¿Oye? ¿Eh? Estás hacia abajo ¿Qué me tapas? ¿Qué me tapas? ¿Qué me tapas? ¿Qué me tapas? Va, trae esto Parejita 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 Ah, trae esto Va, fes un petó tapat Tapat? Home, no és gaire creíble el petó Si estàs així No és molt creíble, eh Però bueno, tu mateix Espera, espera Espera